Hola pescadores, hoy quiero hacerles un inchiku con un jeep económico, un jeep que he comprado que me ha costado un euro y les voy a hacer eso, un inchiku, vale? Bueno, ya tengo parte de avanzada para no hacer los vídeos muy pesados, vale? Lo primero que hay que hacerle a este jeep en concreto, sería un agujero por aquí, más o menos por la mitad, vale? Yo lo he hecho con una dremel, luego después de hacerle el agujero pues le he pasado un avillanador para que no queden rebabas, ni queden filos cortantes, vale? Para que no sea abrasivo para lo que es el cabo, vale? Yo estoy utilizando el cabo este, que es un cabo bastante fuerte, un cabo para 64 kilos, vale? Y nada, lo primero, ah bueno, los anzuelos, los anzuelos Les voy a poner unos mustangs, del número 1, vale? Que son bastante duros, son una pasada Vale, yo los anzuelos, el nudo que les hago, es el nudo clásico Vale? Como si fuéramos a empatillar un anzuelo Normal Normal Vale, con esto más que es suficiente Llamamos un poquito la puntita No nos hace falta quitarla, vale? Ahora cogemos el otro Y la misma acción Vamos a empatillado Aquí me queda un poquito corto Y lo mismo, quemamos la puntita esta vale, se nos queda algo así ahora cogemos uno y le damos un poquito por encima del otro vale y yo aquí le hago un nudito bueno, le damos un nudito se nos quedaría una cosa grisa vale ahora aquí debajo le pongo una perla de este tipo vale y este es el pulpo que voy a utilizar vale, se puede hay muchos colores muchas variedades pero yo he optado por este vamos a coger una aguja la típica aguja para la sardina y va y va y va queda así, más o menos y ahora utilizo a ver si esta no es demasiado grande me parece a mí que sí bueno, está bien vale, utilizaría otra perla y luego lo pasaríamos lo pasaríamos por ahí vale y ahora lo que le hago yo es cojo una anilla una anillita de esta y ya nos quedaría otro antiguo casero casero de esta manera es bastante sencillo bastante rápido y bastante efectivo que es lo que lo que interesa después aquí ya al gusto si quieres ponerle una anilla si no yo personalmente no le pongo anilla aquí pues nada señores lo de siempre espero que les haya gustado y suscríbanse si les gusta el video vale gracias 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 por ver el video.